8 y medio de la mañana del viernes 22 de octubre me suena el teléfono y me llama mi colega Juan mi colega Juan de Fremont como parte de la organización de Mipel Factory y me dice, oye Miguel Ángel, que tenemos aquí a Daniel Estaccini y que iba a venir a acompañar y tal, pero que está solo en Granada que, oye, ¿qué te parece si te viene aquí a comer? hostia, que qué me parece si me voy a comer con Daniel Estaccini pero, pero, pero es que somos idiotas, o qué pasa Daniel Estaccini yo comiendo con Daniel Estaccini pero quién soy yo, quién soy yo para comer con Daniel Estaccini si tengo un canal que tiene nada y menos que empecé subiendo cuatro fotos, cuatro vídeos yo, yendo a comer en mi ciudad a cerda en fin de un tipo como Daniel Estaccini aquí los tenéis Zolkin, Marco Polo 1, Marco Polo 2, Tiwotihuacán Tapanisu, que va a salir ahora hay cinco, hay cinco, para mí hay cinco grandes autores Vita en la cerda, Bruno Catala, Reiner Quinizia, Simón Luchiane y este hombre este hombre, entonces, ¿cómo que si me iba a ir? pues claro que me iba a ir, ¿cómo no me voy a ir con Daniel Estaccini a comer? sin pensarlo, y mira que el día anterior tenía un marrón bueno, los colegas así más cercanos y tal, lo sabéis el jueves, fui a recoger y a preparar todas las cosas para mi per factory recogí merchan, preparé cosas y tal y voy a las 10 de la noche y saliendo del patio de casa tropiezo, me caigo y me tuerzo en el tobillo digo, ya está, soy un desgraciado bueno, me acuesto, meto un lipografeno, tal, pata en alto a la mañana siguiente he hecho amistos cuando me llaman a la noche media literalmente, con la pata en alto con hielo puesto y me preguntan que si me quiero ir a comer con este hombre pues ya está, ¿qué hice? fisio, que me he recuperado lo más rápido posible un buen vendaje y a tratar de darle la pata pues mira, os voy a contar hoy un poco porque yo os digo, yo conocí a este hombre y estaba, de primera estaba súper cortado yo hablo inglés o me defiendo en inglés y este hombre hable perfectamente inglés yo cortadísimo, quería saber mil cosas de sus juegos quería saber cómo funciona Zulkin cómo se le ocurrió, mil cosas y quería hacerle mil preguntas pero estaba hiper, mega cortado bueno, pues lo primero que hago es este tipo habla italiano lo primero que hago es que le tengo que poner un monumento a llamar a mi colega Nano llamo a Nano, que él le ha entrenado de fútbol le había entrenado en Italia habla italiano, pero habla italiano es que yo creo que los dos se podrían haber hablado hablar de sus cosas y dejarme aparte y ya os digo que habla de cojones bueno, pues quedo con él oye Nano, a esta hora nos vemos en este sitio tenemos esta oportunidad, tal me gustaría que viniera sin pensarlo se viene ya tenía mi traductor de italiano y yo que chapurro a mí bueno quedo con él en la puerta de su hotel a la una y media de la tarde para irnos a comer habíamos reservado un sitio en el centro de Granada que se come muy bien pescadito y tal y estaba está de puta madre yo pensando que le había preguntado yo iba de camino en el coche al hotel pensando la presentación que le iba a hacer cómo iba a llegar está súper cortado y mi colega igual mi colega ahí pensando repasando el italiano mentalmente y tal qué coño le preguntaba yo uy, perdón qué leche le preguntaba yo pues nada llegamos al hotel nos acercamos a la recepción avisamos mire el señor el señor Tassini puede bajar y lo avisa baja bueno, ya lo habéis visto en las fotos, tío es un señor típico corte italiano elegante, bien peinado afitado hasta el último pelito blanco pero otro tipo de italiano llega y la primera en la cabeza la primera en toda la cara bueno me presento el inglés con mi inglés me entiende se presenta el tal y para mi colega y le hablo italiano y se presenta en italiano y el tipo se queda callado no dice ni mu me quedo mirándolo a mi colega diciendo tío que tú no hablas italiano y lo miro a él no contesta y le pregunta mi colega otra vez en italiano ¿hablas italiano? le pregunta a Daniel Tassini italiano que si hablas italiano diría diría este hombre estos dos que me han mandado a los dos más gilipollas a los dos más tontos de Tobraná para enseñarme la ciudad y a comer y esto pues nada vamos a pedir el taxi ya el hombre se soltó empieza a contarnos nuestras historias sus historias de que es la que ha visitado Granada otra Granada visitó Andalucía otras veces que ha estado mucho en la Costa del Sol Marbilla que conoce la Costa Brava pues los sitios más turísticos y tal y bueno y nos empieza a chapurrar un poquito en español que ni tan mal mejor su español que mi italiano ya lo digo bueno nos subimos en el taxi se retrasó un poco llegamos llegamos al centro de Granada a comer le digo que si le parece bien a este hombre todo le parece bien ya yo veréis que es un tío súper elegante a la hora del trato un tío que que todo le sirve siempre con una sonrisa a la veréis bueno pasamos dentro nos sentamos en la mesa que teníamos reservada le saca la carta pedimos unas cuantas cervecitas y tal y lo primero que le sorprende es lo típico de Granada le ponen una tapa allí y y el tío se queda sorprendido y ya veréis le explicamos nosotros que soy gratuito que sos típico de aquí y tal que que bueno empezamos a comer tal empezamos a pedir pedimos una serie de cosas y en esto que él él a mí Daniel Taccini a mí me empieza a preguntar sobre mi canal de Juego de Mesa que le voy a contar a este hombre si le ha entrevistado los mejores canales de España y de Europa y hace una semana estaba en ese en Alemania hablando con todo Dios y me preguntan si se interesa por mi canal me hizo una ilusión brutal le conté lo típico que tenemos tres niños que empezamos echando cuatro fotos a nuestros a nuestros juegos a nuestras partiditas y las colgamos para que para que todo el mundo para que todo el mundo lo viera que empezamos a tener más seguidoras la gente nos preguntaba y nos hacíamos con más juegos tal y le interesó así la historia de nuestro canal y ya le dijimos que estamos empezando con un canal de YouTube que son un poquito y este hombre no tiene Instagram pero me dijo que si tenía YouTube y que y que si hacía que si hacía algún y si hacía algún vídeo o este vídeo que se lo mandara para que le echara le echara un ojillo aunque no sé si se enterara nada en este castellano acento castellano andaluz pero bueno no hay ningún problema pues nada y empezamos a pedir voy a ir mezclando las preguntas que le hacía porque me parecieron muy graciosas con después todas las historias que pasaban yo estaba asustado bueno asustado no asustado yo no sabía muy bien como enfocar las preguntas me imagino le voy a preguntar lo mismo de siempre todo el mundo le ha preguntado ya por por porque se han tocado todos los juegos empiezan por T pero bueno se lo pregunté también le pregunté también por su por su próximo juego que si estaba trabajando en algo me estuvo contando en qué trabajaba dónde había una aspiración cuál es su juego favorito de los suyos cuál es su juego favorito en general y nos estuvo contestando preguntillas muy yo qué sé yo me quedé muy satisfecho pero yo digo me quedé con muchas ganas de preguntarle muchas más cosas pero es porque estamos muy guays estamos distendidos y hablamos de todo bueno pues lo primero pedimos de comer pedimos de comer empezamos a pedir nos empezamos a sacar raciones tapas la mesa llena el tipo comiendo y nos traen pimientos de padrón que después voy a subir por aquí alguna fotillo o algo para que el tío se me haga de la risa le explicamos que era una cosa típica gallega y no veas para explicarle pimientos de padrón unos pican y otros no en italiano en inglés no había forma pero bueno llegamos no le tocó ninguno que picara pero bueno le moló la idea tal y ya te digo se los comió con buen gusto yo creo que disfruto por ahí hay alguna fotillo en la que se ve disfrutando los pimientos pues bueno se me ocurrió preguntarle lo típico lo primero porque todos sus juegos empiezan con la letra T y me dijo que era un tema de los socios de la editorial americana él me dijo que querían que fuera un título corto y un título que no fuera nada enrevesado entonces él decidió en un principio empezar con Zolkin Marco Polo y uno Marco Polo el primero el original lo dejó aparte y después empezó con Zolkin Teotihuacán etcétera etcétera y ya digamos que se ha creado como su marca de que todos los juegos empiezan con T el próximo ya sabéis que estaba Nisus si no me equivoco y me imagino que habrá muchos más yo creo que es una estrategia que toma muchos autores y es una pasada es una pasada también le pregunté de sus juegos cuál era el que le tenía más cariño y bueno más cariño cuál es el que más le gustaba y me sorprendió me sorprendió porque yo le dije que mi juego favorito suyo era Zolkin que era el que más disfrutaba el que me parecía que estaba que era más redondo más redondo y que más funcionaba más que Tequeno o más que Teotihuacán que lo he jugado pero bueno yo me sigo quedando por el Zolkin y él me dijo que el juego del que se siente más orgulloso es de Zolkin pero que tiene está muy contento por cómo ha quedado Tamanisu y que Tamanisu piensa que está a la altura de Zolkin claro yo también lo entiendo que es el último juego y también le he dado un poco de bromo sabiendo que le íbamos a comentar por aquí pero me contó algo que me resultó muy curioso se ve que tiene un juego que yo no lo conocía que se llama Historia de Pirata en inglés creo que es A Tale of Pirates o alguna cosa si ya sabéis que en inglés es un poco un poco mierda y me dijo que era un juego chorra me dijo un juego filler un juego sencillo pero que era uno de sus primeros de los primeros juegos de los primeros prototipos de las primeras edades que tenía y que le guarda especial cariño yo le dije eso que a mí Zolkin es el que me encantaba y ya me contó que estaban trabajando en un prototipo que había traído a Granada que quería enseñarlo en la feria y lo pudimos ver en la feria si no me equivoco se llamaba Olympus Odyssey un juego del espacio yo estuve viéndolo porque estuvieron jugando varios canales con él yo estaba por allí bicheando y tal porque yo digo un tipo que se viene a comer conmigo después tampoco quería estar encima de la feria es decir me hace mucha gracia porque nos cruzamos por la feria y veo con mi colega el cablo vitaliano lo paraba iba por la traductora la traductora la dejaba a un lado se venía a hablar con nosotros es decir el tío es súper cercano y yo creo que muy agradecido con todos los pasos que hicimos y tal y nos estuvo explicando que era un prototipo que todavía tenía que cambiar algunas cosas y tal pero que había tenido para probarlo y los compañeros que lo han probado los otros canales me han dicho que es un prototipo que tiene muchas cosas todavía que cambiar o que mejorar pero que bueno que ya está que es un prototipo y que nosotros aquí agradecemos que se lo haya traído la feria y que todos la podamos ver seguimos pidiendo casi se muere bueno yo me acojone casi se muere comiendo con nosotros se nos ocurre pedir una friturita de pescado bosquerones calamar chipirones tal lo típico coge un boquerón se lo comen y de momento mi colega que estaba enfrente lo empieza a ver tosiendo no voy a decir morado pero cambiando de color y tal ya no había cerveza no había nada porque estábamos ya terminando y tal digo madre mía que la organización si yo este hombre se me atraganta y que acabo una urgencia la organización me mata me mata de verdad bueno salgo el canal de juegos de mesa granadino que ha matado a Daniel Taccini bueno ya fue pues se bebió el agua la rapa se le quedaría un rato y tal pero bueno nos siguió contando y eso nos estuvo contando también porque tenía curiosidad de cómo empezó y nos dijo que él tenía claro desde el principio que quería hacer un juego un juego que fuera muy redondo y nos contó que de Zolkin que fue una idea que se llevó en muy poco tiempo no le pregunté en cuánto tiempo pero que desde que empezó a idearla hacer el prototipo y tal lo acabó muy muy rápido y que más le pregunté pues le pregunté es que os digo que me quería preguntarle mil cosas me dijo que trabajaba en la si no me equivoco en la universidad que que solo iba dos días en semana porque claro los juegos de mesa y tal le llevaba el otro tiempo que si pudiera se dedicaba exclusivamente en la universidad pero que no podían nos contó de Tabanisu porque le dije si le había traído a la feria o que nos gustaría probarlo que aquí en España todavía no estaba disponible que iba a salir poco y me dijo que no era posible que que estaban teniendo problemas con los fabricantes chinos y los contenedores lo que le está pasando a todo el mundo y que y que no era posible que no que no fue posible que para Eysen que fue la semana pasada que pidió levantaros desde China especialmente mientras había unas cuantas cajas para poder enseñarlo allí mostrarlo y supongo que para algunos compromisos que tenía pero que no le había llegado de Eysen también nos contó porque me interesé digo tengo muchas ganas de ir el año que viene a Alemania y le pregunté que cómo fue Eysen este año en comparación con los años anteriores después de la pandemia y nos dijo eso que había mucha gente pero nada comparado con los años anteriores que había algunos pabellones que estaban vacíos que que espera que el año que viene vuelva a ser lo que era lo que era antes de la pandemia ¿qué más cosas? bueno pagamos nos fuimos y y sí estuvimos bromeando con los pionano granadinos y el papa pionono y bueno el tipo de un cachón estuvimos hablando todo el rato de palabras que se parecían al italiano y al español y que tenían significados diferentes nos estuvo contando que burro en italiano significaba unas movidas el tío está en su salsa nosotros estamos super guay con él yo todo el rato pensando ¿qué hago yo con este tipo aquí? esto es como una feria de libros que ha venido Ken Follett y me han dicho a mí que tengo un canal donde donde cuento libros que me vaya a comer con Ken Follett es que es que es que era es que era es que era es que era surdo que yo estuviera allí pero bueno cogimos nos salimos nos fuimos cerca que ha dado un paseo que al final granadino lo más bonito de verla es paseando estuvimos la catedral la alcaicería la plaza de las Pasiagas al tipo lo que más le gustaba eran las calles estrechas las calles estrechas si conocéis la alcaicería de Granada que está junto a la capilla real son unas calles típicas árabes de cuando Granada era era mora y son pues típicas son las típicas turistas pues el tío flipa y yo diciendo ya verás como este saqué a la próxima un juego sobre las calles sobre las calles de Granada y las calles así trachitas hicimos varias fotos nos tomamos un café y ya nos fuimos a la Alhambra estuvimos por el paso de los tristes hicimos unas cuantas fotos por ahí y el tipo era flipado el tipo todo el rato súper distendido es decir yo cortado yo le ofrecía hacerle una foto y el que no que no que me pusiera con él que mi colega se pusiera mi colega muerto de risa yo avergonzado y yo te digo tenemos un public reportaje pero por él a mí me da un montón de corte pedirle fotos y pedirle cosas más que lo que no hice ni un solo vídeo es decir lo que voy a enseñar son algunas fotos ahora que pondré por aquí de la Alhambra la que salimos nosotros y tal y fue muy bueno cogimos un taxi luego subimos arriba al Baicín le paseamos un poco y vimos la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás el tío se quedó se quedó fascinado si no hizo allí 100 fotos no hizo no hizo ninguna no hizo ninguna yo ojalá ojalá que saque un juego un juego de la Alhambra próximamente porque porque me sentiré parte de haberlo llevado allí y haberle dado ciertas ideas que me pongan después los créditos nada después de ahí bajamos al centro quedé con él al día siguiente bueno le dije que lo que necesitara que no lo contara y tal y quedé con él para el día siguiente yo ya tengo mi juego de mesa firmado que me lo firmó allí y en la feria en la feria durante la feria los días que estuvimos lo vimos continuamente lo saludamos estuvimos estuvimos en su charla en la que pudimos estar muchos más canales y explicó un montón de cosas cómo balanceaba los juegos cómo ha sido su experiencia con Simón y Luciani y tal pero bueno no me voy a meter ahí porque seguro que lo voy a ver en otros canales y tal y yo al final quería contar mi experiencia de cómo me había sentido yo a ir a comer con él y que me contara toda su historia de su movida y bueno y algunas cositas que me había permitido que me guarde para mí para la intimidad porque esa me la llevaré yo del día que pase con él bueno en resumidas cuentas que es la historia de cómo un canal chiquitito de juegos de mesa y cómo con el cariño de muchos amiguetes y tal hemos llegado a tener la oportunidad de tener para mí a uno de los cinco mejores autores de juegos de mesa en la ciudad y estás comiendo con él compartiendo y que no estoy contando su historia los juegos de mesa los juegos de mesa es que este mundo de los juegos de mesa es que es una pasada es que es una pasada el año que viene espero que me inviten a comer con otro autor también así así de guay chao un saludo a un saludo Gracias por ver el video.